Hola, ¿cómo estáis? Os voy a presentar un equipo de pesca, una alternativa a los profesionales. Los equipos suelen ser muy costosos en cualquier tipo de deporte, pero este equipo que yo ya ahora voy a tener para Navidad, es un equipo nuevo, es a nivel de aficionado y por tanto es muy recomendable y no tiene nada que envidiar a los equipos profesionales. En este aspecto vamos a tener un presupuesto de 100€, 100€ vamos a tener una caña de carbono de marca muy buena, un carrete muy bueno de 11 cojinetes, yo voy a poner los enlaces donde comprarlos, caña, carrete, grapas, el trenzado y los engines. Todo esto por 100€, 100€ tendréis el equipo completo nuevo para practicar este tipo de pesca y sobre todo muy, muy económico. Os voy a presentar una pasada, el carrete este, para spinning de casting. Es un S9. Es super bonito, yo creo que calidad-precio es el mejor carrete que podéis encontrar. en el mercado, suave, 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 con 11 cojinetes, y este si lo podéis conseguir para reyes o para papa noel, es lo mejorcito que encontrar en el mercado en Aliexpress. Gracias. 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 Bueno. Pues nada. Lo estoy a guardar y listo para pescar.